De acuerdo a su política ambiental y por ser la primera empresa cooperativa de distribución y generación de electricidad de Costa Rica en ser carbono neutral desde el año 2013, Copelesca RL reitera su compromiso de conservar y proteger la naturaleza al impulsar la campaña Chao al Plástico en conjunto con la Municipalidad de San Carlos. En conferencia de prensa, los representantes del gobierno local como de Copelesca resaltaron la importancia de darle un respiro al planeta mediante un cambio cultural sobre el manejo de los residuos sólidos y la forma de cómo transportar nuestros productos. Esto es lo que va a cambiar el mundo, si no entre 15 y 30 años quedamos pensando en un país o un mundo todo contaminado. El plástico es un ente muy contaminante, muy contaminante y nosotros estamos adelantándonos del futuro con Copelesca y el municipio, adelantándonos del futuro porque hacia ahí vamos a cambiar la estructura de lo que es un nuevo modelo. Nuestra idea es llevar esto a nivel nacional para que las demás municipalidades del país hagan uso también de estos materiales que son absolutamente naturales, orgánicos al 100%. Como estímulo para los empresarios sancarleños dejen de utilizar el plástico y en su lugar usen productos compostables, el gobierno local aplicará una rebaja del 2% mensual en el cobro de las patentes comerciales. Tenemos que ir aumentando esa iniciativa, tenemos que ir aumentándola más porque eso es lo que permite que la empresa privada también tenga un sentido y que el ciudadano sienta que somos parte de la naturaleza. En la campaña Chao Plástico se dio a conocer una amplia línea de productos compostables 100% amigables con el ambiente. El precio es muy accesible, una bandeja por ejemplo para un almuerzo poco más de 100 colones, una pajilla 10, 12 colones y está evitando usted 300 y 500 años de daño a la naturaleza. Por ejemplo el estereofón, uno de los principales problemas que tiene no es solamente que es muy maravilloso y en los ríos y los peces mueren. Entonces yo creo que por un asunto meramente de estar en paz con nuestro propio espíritu y estar en paz con la madre naturaleza es una gran oportunidad. Miranda Murillo enfatizó que el precio de los productos compostables es cómodo si se compara al gran beneficio que recibirá el ambiente. Estos productos usted los podrá adquirir en los almacenes de Copelesca, en Ciudad Quesada, en La Fortuna, Santa Rosa de Pocosol, Aguasarcas, Puerto Viejo de Sarapiquí y en el almacén virtual.